Avanzamos con más de Punto de Encuentro, como lo decía antes y era la pausa, ya está con nosotros la doctora Ana Cristina Borracho. Bienvenida a Punto de Encuentro, por fin se nos dio el encuentro, teníamos bastante tiempo tratando de coincidir con una entrevista con Ana Cristina porque hay temas interesantes que abordar, sobre todo lo ocurrido el fin de semana. El fin de semana en México, tanto la delegación del gobierno venezolano, encabezada por Jorge Rodríguez, así como lo de la plataforma o los sectores de la oposición agrupadas en esta mesa de diálogo, bajo la tutela, en este caso, de Gerardo Blay, llegaron a importantes acuerdos. Y comienzo por allí, Ana Cristina, la importancia del diálogo dentro de lo que es el juego democrático, dentro de esa búsqueda de la paz permanente para los pueblos y sobre todo la importancia de que sea esa iniciativa que siempre ha partido el gobierno nacional la que se imponga dentro de una agenda que lamentablemente ha estado, pues, sin nada por hechos aislados que han entorpecido cualquier tipo de encuentro entre el gobierno nacional y la oposición. Sí, yo creo, Laudelino, que estamos en un momento muy importante. Los segundos acuerdos sociales en la mesa de diálogo nos demuestran, en primer lugar, la perseverancia del gobierno. Bueno, recordemos que desde el comienzo el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo ha hecho llamando al diálogo. Hay incluso quienes dicen que hay centenas de llamados al diálogo del presidente. Volvemos a México después de un camino que ha sido difícil porque recordemos que hay factores extremistas que no están a favor del encuentro. Tú planteas la importancia del diálogo y es fundamental en la democracia. El diálogo, el encuentro y el consenso son armas de construcción de paz y en específico en este contexto son la derrota de las vías exprés, de las vías violentas que tanto se han intentado en Venezuela. Así que tenemos un modelo en el cual no reconocemos como venezolanos, como adversarios en lo político, pero como hermanos en el país en el que vivimos y en la necesidad de mantener relaciones en paz por nosotros y por las generaciones que vienen. Y cuando tú hablas del hecho de cómo se ha visto saboteado el diálogo y esos intentos de derrocamiento, el gobierno nacional no podemos dejar a un lado todo lo que ha sido evidente y que fue público y notorio el intento de manecido contra el presidente Nicolás Maduro, el intento de ingreso al país por un grupo de mercenarios, la preparación de mercenarios en el territorio colombiano. Es decir, que ha sido un camino difícil el tema del diálogo y siempre ha estado dilapidado. Sin embargo, llegamos a México y logramos esa firma, este acuerdo que bien señalabas tú, va directamente al ámbito social. ¿Qué importancia tiene en este momento para el país lo que se ha firmado, lo que se ha acordado en México? Bueno, tenemos varios puntos en lo que planteas. Vamos a ver primero que este mecanismo de México ha sido un mecanismo que se empieza a trabajar hace ya varios años con la presencia de Noruega. Ya estamos hablando de algo que se hizo público el año pasado, pero ya veíamos iniciativas parciales anteriores. Y en un lugar podemos ver que todos los procesos de diálogo son largos. Por ende, este es un paso en una agenda que se pretende integral y progresiva. Entonces, ¿qué vemos allí en primer lugar? Un paso más del mecanismo de negociación que se fijó. Un paso más en el que las delegaciones se encuentran frente a frente. Un paso mucho más concreto de lo que habíamos visto antes, que podía parecernos como declaraciones de principio, más que hechos concretos. Y una oportunidad y un hecho que vamos a ver reflejado en las calles de Venezuela. Porque tal como lo señalaba el representante, quien dirigió por el gobierno esta mesa, que es el doctor Jorge Rodríguez, este dinero que se va a devolver a la República se devuelve a través de un fondo de Naciones Unidas con un destino social claramente determinado en salud, educación y servicios públicos. O sea, que a mí me llamó mucho la atención cuando a veces veo la fotografía de la mesa de diálogo y cuando hablamos del dinero que se devuelve a Venezuela, es que algunos de los que están sentados en esa mesa por parte de la oposición pidieron el bloqueo de esos recursos. Es decir, la mayoría de las 900 medidas coercitivas que pesan sobre Venezuela fueron solicitadas por algunos que están allí. ¿Qué mensaje político tiene que ahora ellos se sienten en una mesa y validen este tipo de acuerdos como la devolución de parte de estos recursos a Venezuela? Ese es un tema sumamente interesante cuando vamos a estudiar las medidas coercitivas. Porque las medidas coercitivas, en primer lugar, independientemente de quién los solicite, son una decisión de Estado de Estados Unidos que está basada en esa legislación que ellos empezaron a justificar desde el año 2014, con un gran pico en 2017 y ya lo que han sido las últimas medidas. Por eso nosotros vemos allí como el momento político, geopolítico mundial tiene una influencia. Porque estamos viendo que lo que fue el aislamiento de Venezuela decae ante la retoma del poder por gobiernos de izquierdas, por el cambio geopolítico de la situación de Ucrania y Rusia y también por la persistencia del gobierno venezolano. El gobierno venezolano se ha mantenido en varias líneas que son centrales. La primera es que nada más se establecen gobiernos por la vía de las elecciones democráticas. La segunda es que el mecanismo para acceder al gobierno es tan solo el que prevé la Constitución. El tercero es la oferta de los escenarios de diálogo siempre dentro de la Constitución y siempre con la condición de levantamiento de estas medidas coercitivas que son ilegales y que rompen la lógica del derecho internacional. Eso como parte de las medidas coercitivas, ¿cómo se ve desde el punto de vista del derecho internacional el hecho de que Venezuela tenga esa cantidad de medidas? Es decir, ¿cómo se puede estudiar? ¿Cómo se puede analizar? ¿Cómo se le explica a un estudiante de derecho internacional este tipo de medidas? Bueno, se explica por la realidad de la fuerza y del tamaño frente a las declaraciones jurídicas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que los principios fundamentales del derecho internacional lo impiden. La igualdad jurídica de los estados, la dignidad de cada país y de cada ser humano impedirían que se puedan dictar medidas únicamente destinadas para hacer sufrir a un pueblo. Sin embargo, esto está en auge desde los años 90 y desde el año 2014, desde el mismo seno de Naciones Unidas, se trabaja en una relatoría de los efectos en derechos humanos sobre esto. Lo que es interesante, sobre todo en el caso de Venezuela, es que con la excepción ahora muy reciente de lo que han sido las medidas sobre Rusia y Bielorrusia, no se había hecho un uso tan frenético de ellas. Muchas sobre casi todos los sectores, con impacto directo en la vida de los particulares. Veamos, por ejemplo, la gravedad de las medidas sobre la aviación civil venezolana que impiden simplemente que los venezolanos accedan al tráfico internacional. Entonces, ¿qué vemos allí? Que el derecho es una trinchera a defenderlo. Que Venezuela lo está defendiendo, tanto en mecanismos como la negociación, como en la participación y fomento de espacios, como los amigos de la Carta de Naciones Unidas, que ya veíamos una iniciativa muy importante de diplomacia en este respecto, y también en la resistencia de que no existe ningún factor externo capaz de determinar cuál será nuestro gobierno. Es que fue tan sorprendente el tema de las medidas que yo recuerdo que en medio de la pandemia, cuando el país necesitaba adquirir medicinas, cuando el país necesitaba adquirir las vacunas, cuando el país necesitaba los tratamientos, aún y en medio de la pandemia, se dictaron más medidas contra Venezuela, aparte de lo que tú dices, ese frenético uso de estas medidas ilegales contra el país. Y hablabas de algo interesante que quiero que hablemos al regreso de la pausa, el tema diplomático. Y en el tema diplomático, recordemos que Venezuela se levanta de la mesa cuando se ejecuta el segundo secuestro contra Alex Saab, el diplomático venezolano secuestrado por Cabo Verde. ¿Qué lectura también le das tú al hecho de la incorporación de Camila Fabri, esposa de Alex Saab, en la mesa de diálogo, como parte de la delegación del gobierno venezolano? Hablamos de diplomacia, hablamos de medidas coercitivas, hablamos de diálogo, en la próxima parte, en Punto de Encontro. Ya regresamos. Gracias por continuar en Sintonía Venezolana de Televisión. Hablamos el día de hoy con Ana Cristina Bracho sobre el tema del diálogo. Y ella comentaba, y hace un comentario al principio de la entrevista, sobre lo largo y difícil que ha sido el camino del diálogo por la cantidad de intentos de sabotaje, de puñaladas, como dijo un día el presidente Nicolás Maduro, que se le han dado a esta iniciativa. Y entre ellas estuvo el hecho que llevó a que Venezuela se levantara, la delegación del gobierno nacional se levantara de la mesa, que fue el segundo secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, que era parte, además de ser diplomático, secuestrado en Cabo Verde, fue designado como parte de la delegación del gobierno venezolano. Se incorpora para esta nueva etapa Ana Cristina, la esposa del diplomático venezolano Alex Saab, Camila Fabri, quien ha encabezado la lucha por la liberación del diplomático. ¿Con qué lectura le das tú, primero, al tema del secuestro de Alex Saab, y segundo, la incorporación de Camila? Bueno, yo creo que, primero, la delegación del gobierno hace uso de su derecho a determinar quiénes conforman la delegación. Recordemos un año atrás, cuando la oposición quiso incorporar a Freddy Guevara a esa delegación, y cómo el gobierno hizo lo conducente para que esto fuera, y lo reconoció, en tanto su contraparte determinó que tenía el derecho de ser quien se sentase en esa silla. Desde ese mismo razonamiento, el gobierno exigió la presencia de Alex Saab, en primer término, dentro de la mesa, lo cual no logró, y recordemos todo el capítulo, del que hacen ya cerca de 800, más de 800 días, de este segundo movimiento de Alex Saab, fuera de una situación de libertad. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos que hay unas acciones que derivan del marco sancionatorio, como es la situación de Saab, que es detenido en el cumplimiento de una misión dictada por el gobierno, como consecuencia de las medidas sancionatorias que no le permiten entrar al comercio internacional para abastecerse. Esto es fundamental, porque todo lo que nosotros vemos en manera de medidas coercitivas significan privar a un Estado de entrar al comercio, de adquirir lo que necesita y de decidir lo que hace. Entonces, ¿qué vemos allí en el presente? El gobierno mantiene su postura de que en la parte social la figura de Alex Saab es prioritaria. Para él, lo logra accediendo a la figura de Camila Fabri, quien, como vimos, se incorporó y participó y forma parte de las prerrogativas de cualquiera de las partes que se van a sentar en la mesa. Es contradictorio de que, como tú lo decías, que se secuestre a Alex Saab cuando estaba, primero, cumpliendo una misión diplomática, pero precisamente para romper el mismo bloqueo que Estados Unidos y países aliados aplicaron a Venezuela. ¿Se da esa medida que ya creo que es la primera vez que se da en el derecho internacional o existe un precedente de estos casos? Lo que pasa es que eso pasa por muchas categorías jurídicas. Por ejemplo, las medidas coercitivas están dictadas en principio sobre un aparataje de una legalidad nacional de Estados Unidos que rompe la legalidad internacional. Entonces, si alguien lo ve desde su derecho, te pueden justificar, pero no lo puedes mantener frente al hecho de que la humanidad se funcione y se encuentra en un gran pacto que es precisamente el respeto de los Estados. Y desde allí, esta es una acción que deriva de todo un entramado que es ilegítimo porque parte de reconocer una capacidad de Estados Unidos de imponer sus decisiones en un territorio, para ellos extranjeros, nuestro país, y además de hacerlo por encima de todo el sistema internacional. Este tipo de acciones se hacen, sí, sí existen situaciones similares. ¿Qué pasa en específico? Que hoy en día la guerra ha cambiado y la guerra tiene muchas más herramientas en la guerra económica, a través de estas medidas coercitivas, que antes no eran posibles. Por ende, nosotros vamos a ir derivando de esta aplicación excesiva una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, ¿qué significa que yo diga que Venezuela no puede vender para un tercer Estado? Puede significar que este Estado no pueda tampoco decidir cuál es su política exterior, porque va a estar condicionado por ese dictamen de Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver también en otras cosas nuevas, como el sobrecumplimiento o con un montón de otras medidas que entorpecen todo el sistema internacional. Ahora, luego de esta segunda firma de este acuerdo en México, según tu perspectiva, ¿qué escenario viene a Venezuela tomando en cuenta lo que se ha avanzado en este momento en materia del diálogo? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que ver que, como dice el documento, esto es un proceso integral y progresivo. Va a seguir avanzando. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuáles son las materias? La va a ir definiendo precisamente esa mesa. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver precisamente lo que significa el ingreso al territorio de parte de este dinero que había sido dejado fuera de la administración. Por lo tanto, vamos a ver que, ojalá muy pronto, nuestros hospitales mejoren en dotación, en servicios disponibles. ¿Qué otras cosas vamos a ver? Según este mecanismo, hay mecanismos para participar fundamentalmente en este momento a través de Internet, pero que van a llamar tanto a la sociedad organizada, a los movimientos sociales, a participar y a entrar en esta lógica. Y seguramente vamos a ver más encuentros. Es importante también tomar en cuenta que hay algunas medidas en específico, como juntas de control, juntas de administración, que están previstas en el documento, que seguramente vamos a ver que se nombren con representación. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento allí? El acompañamiento siempre tiene que tener fines de facilitación. Yo creo que en esto es muy importante recordar y recalcar que el gobierno nunca se retiró de los mecanismos de diálogo. Porque hay quienes quieren hacer como una imagen de que volvimos porque Macron nos dijo algo o porque nos ofrecieron estos. No. Hemos estado en diálogo porque siempre ha sido la línea del gobierno. ¿Qué hay incentivos al diálogo? Son normales de los procesos de construcción de paz. Y esto lo vamos a ver como una herramienta en cualquier escenario de negociación política que nosotros queramos revisar. ¿Es importante el acompañamiento? Sí, pero recordemos, por ejemplo, que en algún capítulo donde Noruega quiso excederse de las posturas de mediador, el gobierno de Venezuela la ha llamado a capítulo. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esto es un diálogo de Venezuela, pero para venezolanos, entre venezolanos, y los terceros nos ayudan a que lo hagamos. Con un país anfitrión, como es el caso de México, con países que han facilitado su experiencia y su metodología, como Noruega, y con países amigos y aliados de las partes que se han ido sumando en todo el proceso. Y últimamente lo veíamos con los acuerdos de París, muy fuertemente a la figura del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y en la figura de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Muy bien, como tú lo dices, el hecho de que nos acompañen no quiere decir que van a dictaminar qué camino va a tomar el diálogo, y sobre todo, eso que tú resaltabas, yo creo que el mayor triunfo para Venezuela y para el gobierno nacional es el hecho de que se imponga el diálogo y se imponga ese encuentro entre las partes, porque en el diálogo no nada más se están entendiendo los acuerdos a favor del país, también se está logrando lo importante, que es mantener la paz entre todos los venezolanos. Ana Cristina, agradecido por la visita el día de hoy, esperemos que sea la primera de muchas en las que podamos coincidir con este y otros temas acá en Punto de Encuentro. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa en nuestro Punto de Encuentro, en la próxima parte vamos a hablar de tecnología. Jessica Ranjico por allí nos tiene importante información en este ámbito. Una pausa y ya regresamos con más de Punto de Encuentro.